Radio Zona es carnaval, Radio Zona es una fiesta, el conso de homo explota, hasta que amanezca, la alegría y la ilusión. Bueno, Obivo, una de las divas del carnaval de Concordia, sin lugar a dudas, Bella Zamba presenta este destaque impresionante con Day Varela. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, otro carnaval, ¿qué es posible? Muy contenta acá por salir. Bueno, increíble este traje, contanos un poco cómo está armado, cuántas piedras tiene, quiero saber todo. Bueno, mi traje está hecho con mucho amor y casi entero, bueno, el diseñador me hizo, me armó el diseño hace dos meses cuando decidimos salir, uy, no llevo el viento, y en cuestión de un mes me lo hizo la hermana de un amigo que es Joana Silvero, y logró esto que no podemos creer, y la verdad es que ni sé lo que tiene, me veo tan brillante que no sé ni lo que lo pusimos, pero está impecable. Salís con un carro, además, muy bonito, muy atractivo, que la gente va a disfrutar en la manga. Sí, sí, este año soy destaque, y represento el núcleo de esta historia, que es la esclavitud de los pueblos originarios. Entonces, cuando me puedan ver en la manga, junto con mis compañeros que andan por ahí, van a entender de qué se trata el tema, y que lo disfruten un montón. ¡Me encanta! ¡Me encanta volver! ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia? Vos decís, me encanta volver, ¿y cómo fue la pausa mientras tanto? Y bueno, en mi caso, va a quedar medio raro, pero tuve otro hijo, tuve una nueva bebé, entonces fue muy tranqui, pero bueno, no podía no volver. Así que acá estamos de nuevo, toda mi familia esperándome en la tribuna, dos de mi hija, por bailar conmigo, así que todos recontentos y ansiosos de salir. Muchísimas gracias, y feliz carnaval. Gracias, gracias por estar acá siempre acompañándonos, que esto para nosotros es impagable. A darle con todo, gracias. Gracias, Carlos, nos vemos. Radio Zona es carnaval. Para vivir. Para vivir el carnaval. Radio Zona es carnaval. Radio Zona es carnaval.